Los perros y los gatos domésticos aún exhiben conductas de caza y alimentación ancestrales. Los gatos son carnívoros y los perros son omnívoros. El lobo, pariente lejano del perro, cazaba en grupo y comía vorazmente alternando con periodos largos de ayuno. Competía con los miembros de la manada enterrando la comida que sobraba como reserva. Al igual que sus ancestros, los perros también tienden a comer con rapidez y consumen más alimento cuando están en grupo. Por eso ocultan los huesos en el jardín, en algún mueble o bajo la cama. Por el contrario, el gato es un animal que caza solo y tiende a comer lentamente. La mayoría de los gatos tiende a consumir pequeñas raciones a lo largo del día, en lugar de consumir grandes volúmenes de una sola vez. Al igual que el perro, el gato es capaz de adaptarse a distintos esquemas de alimentación. La comprensión de la conducta alimenticia permite tener una mejor interacción. La comprensión del perro, el gato es capaz de adaptarse a distintos esquemas de alimentación.